Lengua de trapo, un programa totalmente fuera de serie. Lengua de trapo, entrevistas, invitados, comentarios y sátira política. Solo aquí, Lengua de trapo. Buenas noches Bolivia, es un placer darles la más cordial bienvenida al primer programa de Lengua de trapo. Un espacio creado para pasar un momento agradable frente al televisor. Conoceremos la vida de los personajes públicos que hacen día a día nuestro país. Futbolistas, deportistas, músicos, empresarios y también políticos. Mi nombre es Joana Quiroga y junto a Patricia Martínez estaremos a cargo de la conducción de este espacio. Buenas noches Patricia. Buenas noches Joana y muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por sintonizar este programa que los acompañará cada sábado de 9 a 10 de la noche. Adicionalmente a los sectores mencionados previamente, también contaremos con otros dos sectores, entre los cuales se dedicarán videos entre personajes del ámbito público de nuestro país. También tendremos un sector denominado Ciel Norte for el Sur, en el cual se verá que pese a ser diversos, también somos homogéneos en este mundo tan diverso. Sean ustedes bienvenidos. Conociendo al entrevistado. Solo aquí, en Lengua de Trapo. Tenemos una invitada de lujo para dar inicio a este ciclo. Está con nosotros la diputada Gabriela Ferrer. Buenas noches diputada. Buenas noches Joana, buenas noches Patricia. Un gusto poder estar hoy en el estreno, por lo visto de su programa. Y bueno, primero que nada, felicitarlas. Y bueno, también dar un gran saludo a todos los televidentes que seguramente a partir de esta noche nos van a estar viendo. Muchas gracias y bienvenida. Es un honor tenerla a usted como mujer para estrenar nuestro primer programa. Esperemos que sea, esperemos que sea excelente y le damos toda la cordial bienvenida. Muchas gracias nuevamente. Para mí es el gusto. Es más, el hecho de compartir acá con dos mujeres siempre va a ser agradable porque bueno, las mujeres tenemos que romper esquemas y bueno, pues salir adelante. Claro, como decíamos, ¿no? Las mujeres estamos para apoyarnos y acá estamos. Bueno, diputada, queremos conocer un poquito más de su vida antes de la política. Queremos saber quién es Gabriela. ¿Qué hacía Gabriela en su etapa de la infancia? Bueno, Gabriela en la etapa de la infancia se dedicaba a hacer gimnasia olímpica. Me encantaba este deporte. En realidad lo practicaba desde mis siete años. Logré estar en esto hasta mis catorce años más o menos porque bueno, yo tuve que irme por un año más o menos a la ciudad de Sucre. Estuve allá, retorné, salí bachiller acá y pues una cosa fue jalando a la otra porque bueno, desde mi adolescencia es que yo vengo haciendo política. Siempre he tenido ese gusto y he estado indirectamente formándome desde mis trece años, es más. Qué lindo. Y me gustaría saber un poquito cuáles son sus mejores recuerdos desde la niñez que tiene. El mejor recuerdo que usted guarda desde su niñez. Precisamente este, ¿no? El que acabo de decir, el tema de la gimnasia, el hecho de compartir con amigos, el hecho también de estar con mis abuelos. Hoy en día no estoy con mis abuelos, bueno, ellos ya me han dejado, pero realmente los momentos que yo he vivido con los abuelos, tanto del lado materno como paterno, realmente son inolvidables. Es bello, es bello el deporte, indudablemente. Imaginemos que muchos de las personas que nos están viendo en este momento también saben lo lindo que es el deporte. Y en esta época, más aún, que estamos atravesando por una pandemia tan fuerte, el deporte realmente es vida, ¿no? Más que por físico, muchas veces uno hace deportes por salud. Quería preguntarte otra cosita, diputada Gabriela. ¿En qué colegio estudió? Yo estudié en el Colegio San Patricio, es lo que anteriormente era el Colegio Alemán, ¿no? Hace años atrás, antes de que yo inclusive ingresara. Tengo lindos recuerdos, la directora era Alcira Seyfer. Y bueno, han sido lindos momentos también que yo he pasado en el colegio, ¿no? Por eso decía que es también otra etapa que uno no olvida. Y cuéntanos, Gabriela, respecto a tu vida en Sucre. Nos contaste que te mudaste a partir de tus 14 años a Sucre. ¿Cómo fue ese cambio para que la audiencia se siente identificada contigo? Claro. Bueno, en realidad fue un poco antes. Fue más de los 10, 11 años en realidad. Y fue un cambio drástico, ¿no? Estuve un año, pero hice grandes amigos allá también. Y de alguna manera me ha ayudado obviamente a salir, si quieren, de mi zona de confort, que creo que es algo que muchos tenemos que hacerlo porque es importante conocer nuevos lugares, nuevas situaciones y bueno, es lo que yo he vivido allá. ¿Le gustan los animales? ¿Tiene perritos, gatitos? Me encantan los animales. Tengo un montón de perros, tengo mis dos gatos, uno de ellos es mi vida. En realidad, yo creo que el hecho de estar con los animalitos es obviamente lo mejor. Los animales nos sacan lo mejor de nosotros, realmente sacan la nobleza de los humanos. Y son seres que no nos piden nada a cambio, nada más que el amor. Son seres incondicionales. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida ya en la adolescencia. En qué momento, si tenías alguna travesura, si te gustaba bailar, salir con tus amigas, el cine, algún hobby que hayas tenido en la adolescencia. Yo creo que en la adolescencia me pueden denominar como lo que decimos una media ñoña. Yo era demasiado tranquila, más bien. Estaba más en mi casa, sí, salía con amigas, pero era más de, normalmente más de casa, ¿no? Compartía muy poco, salía a prepararme. Y, bueno, sí, tenía tardes en la tarde, ¿no? Tardes, perdón, en la plaza. Y me acuerdo mis días en la plaza Baroa, ¿no? Compartí con los amigos. La famosa plaza Baroa. ¿Quién no ha estado en la plaza Baroa de joven, no? La plaza Baroa es un hito en la paz para la juventud. Esa plaza sí que tiene historia. Dígame, diputada, ¿es casada, soltera, tiene hijos, está con pareja? Bueno, estoy soltera, no me he casado y no tengo hijos. ¿Piensa a la larga tener o es algo secundario? Yo creo que es algo que todavía estoy analizando. Creo que para ser padre o madre uno tiene que estar perfectamente seguro porque es una responsabilidad grande. No es algo que sea tomado así de la noche a la mañana. Y además hay que darle todo el tiempo, creo yo, ¿no? Actualmente yo estoy con el tema político. Pero obviamente no es una idea descartada. O sea, siempre hay eso. Pero quiero encontrar el momento adecuado, ¿no? ¿Y cómo has decidido, cómo ha sido tu vida ya en la promoción, por ejemplo? ¿Alguna, o sea, cambió algo de, digamos, este, que entraste a medio que todavía aplicaban, ¿no es cierto? En esa época, en la promoción, ¿cómo fue? La promoción, bueno, tenía una amiga que actualmente ya, bueno, está en Canadá. Ya hizo su familia. Y, pues, no, era, bueno, yo tenía un curso bastante complejo. Realmente muy, muy travieso, pero sí yo era tranquila. Claro que siempre estaba metida ahí. Y, bueno, yo creo que la directora realmente nos quería, pero a la vez nos odiaba, ¿no? Era un poco complicado, pero ha sido lindo. ¿Han hecho alguna travesura, digamos, como grupo de promoción? Sí, por ejemplo, el hecho de alguna vez aprovechar que había faltado algún profesor, entonces salimos al patio, la típica, la chachada, pero que la directora no quería que salgamos al patio, sino que estemos encerrados en el curso. Yo recuerdo que nuestras mochilas de pura bronca, la directora las sacó, las llevó a la dirección y llamó a todos los padres, porque, bueno, su idea era expulsar a todos, ¿no?, por esa travesura. Pero, bueno, no pasó nada. ¿Cuántos paralelos había en el San Patricio cuando tú estabas en la promoción? Dos paralelos. Dos paralelos. Sí. ¿Y nunca hubo así una chachada general de todo el paralelo, de todo el curso, de todo el grado? Precisamente justo en la historia que decía. No, pero fuera del colegio. Fuera del colegio, que yo recuerde, no. No, no, no. Nunca. No, siempre había algunos que sí lo hacían y otros que no, pero así en general, no, no había eso. ¿Y actualmente vive con sus padres? ¿Vive sola? Actualmente sí. Estoy en compañía de mis padres. Tengo dos hermanos que ya están fuera de casa, uno está en el extranjero. Y, bueno, siempre es un poco complicado, ¿no?, dejar... ¿Tú eres la menor? No, yo soy la mayor. Ah, ya. Sí. Ah, ya, tú eres la hermana mayor, pero tus hermanos menores salieron del país. Sí, exactamente. Ah, entonces eres la compañerita que ahora está con sus papás. Exacto. Y cuéntanos un poco, ¿cómo has decidido tomar la carrera que has estudiado? Tengo entendido que has estudiado Derecho. Así es. Bueno, decidí estudiar Derecho. Bueno, es un poco complicada la historia, ¿no?, porque en realidad a un inicio yo quería estudiar Ingeniería Petrolera. Y eso también parte un poco del por qué me interesa tanto el feminismo. Cuando yo voy a la carrera de Ingeniería, lo primero que encuentro obviamente es a la secretaria, ¿no? Y la secretaria me indica, ¿tú quieres estudiar Ingeniería Petrolera? Le digo, sí, pero eso no es una carrera para mujeres, me dice. Porque para empezar no vas a poder vestirte como estás vestida, vas a tener que utilizar tu casco y tu overol, le digo, no hay problema. Bueno, pasado eso, ha habido cosas que me han hecho dudar y pues como lo mío tampoco era mucho el tema de la física, me desanimé. Siempre tenía un gusto peculiar por la política, entonces decidí estudiar Derecho. Pero lo que nos comentas, ¿eres feminista? ¿De las radicales? No, no, no radical. Creo que existen diferentes tipos de feminismo, pero creo que siempre hay que buscar un punto intermedio. ¿Eres pro-aborto, pro-vida? Yo creo que eso es un tema que hay que precisamente evaluar, creo que hay que analizar, no es una decisión que se pueda tomar así libremente. Seguramente, conjuntamente, la misma ciudadanía se va a tocar ese tema. Claro. Y en la universidad, ¿cuál era tu materia favorita? Bueno, tenía muchas. A inicios me gustó mucho el Derecho Romano. Posterior a ello, me gustó también el tema de la filosofía del Derecho, ¿no? Entre otras materias. Pero sí me gustaba más el Derecho Penal y el Derecho Internacional. Y entre estas dos, ¿cuál era? Si tuvieras que elegir un área entre Derecho Penal o Derecho Internacional, ¿cuál elegirías o cuál elegiste? El Derecho Internacional. ¿El Derecho Internacional? Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.